Piensa en dos números cuya suma sea 6 y su multiplicación sea 5. Si no lo adivinaste, siempre debes empezar por la multiplicación. A ver, dos números que multiplicaba usted es 5. Podría ser 5 por 1, es la única posibilidad, ¿verdad? ¿Se cumplirá que la suma es 6? Sí, 5 más 1 es 6, entonces ya encontramos los números. Son 5 y 1.